Allá Allá Donde las cosas van perdiendo Su aspecto material Allá Donde lo bello por sublime Se suele transformar Allá en mi corazón estás Como en un altar Allá Donde la vida verdadera Se convierte en un soñar Allá Donde este mundo ya no tiene Ni principio ni final Allá En mi corazón estás Como en un altar En esa cima que jamás Ningún poeta describió En ese trono que ha creado Para ti mi gran amor Donde exprimiran los placeres De mi cuerpo y de mi ser En mi diablo y en mi dios En mi espierta y mi flor Allá está tu Mujer Allá Donde este cielo nos parece Que se junta con el mar Que se junta con el mar Que se junta en un crisol Allá En el recinto más profundo De mi propia inspiración Allá En mi corazón estás Como en un altar Ay 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 Gracias.